Es de mexicanos a completar el Y te vas a quedar queriendo chiquitita Fijarte pa los dos lados Aunque sea un solo sentido Hay que voltear siempre pa los dos lados No vaya a venir un enejo, un pendejo Me vaya a atropellar, no hombre si aquí les vale madre el sentido A ver dice que es pa allá Si pa allá, a ver, pa los dos lados Juga Que tu mamá te mande por el centro de mesa ¡Eh! ¡Eh! ¡Move! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venidito! ¡Ello María! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele al centro de mesa porque viene tu tía y nos lo va a ganar! ¡No! ¡Al rato ahí deja el centro de mesa! ¡No se lo va a llevar mi tía! ¡No se lo va a llevar! ¡Ahí viene mi tía! ¡Viene mi tía! Tener frijoles en el bote de yogur ¡Sí! ¡Venga su! ¡Pinches ganas tengo! ¡Tengo un hambre! ¡Tengo! ¡No hombre! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No hombre! ¡Venga! ¡Venga yogur! ¡Hijo de su! ¡Mamá! ¿De por qué chingados tienes que meter los frijoles en el del yogur? ¡No! ¡También los pinches de estas de galletas están llenos de hilos! ¡Eh! ¡No metan los frijoles al pinche yogur! ¡Gira! ¡Yo ahorita iba a sacar la cuchara y me lo iba a chingar! ¡Pinche frijoles malos! ¡Y acedos! ¡Acedos! ¡Huelen feo! ¡Ahí está! Decirle eso a mami imaginaria ¡Eh! ¡No te estés pasando de lanza! ¡Pinche vato feo! ¡Feo! ¡Eh! ¡Eh! ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¡Eh! ¡Pues chinga tu madre! ¡No! 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 Cuando un mexicano dice chinga tu madre No me estoy refiriendo a tu mami Tu mami se respeta Es una mami imaginaria nomás pa chingarte ¡Eh! Así que cuando uno, un mexicano dice eso La mami no se mete Es una mami imaginaria ¿Ok? ¡Eh! ¡Hazme la salsa pues! Echarle chile a las papas Aunque es enchilado ¡Pásenme azúcar! ¡Pásenme azúcar! Hombre, estoy bien pinche enchilado ¡Ah! Estoy enchilado Pero si no, no sabe No sabe a nada ¡Ay, joder! ¡Ay! Ya me sudó hasta la cola ¡Estoy bien enchilado! ¡Estoy bien enchilado! ¡Pásenme azúcar! ¡Voltear las tortillas con la mano! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Chingonería ser mexicano! ¡Ay, ay! ¡Madmeno! Yo te voy a meter a la sirena para los dedos, ya me quemé Durante una llamada de tu mamá Es mi mamá, es mi mamá ¡Cállate, cállate! ¡Buena! ¡Ay, ya quítate el pantalón, papi! ¡Ay! ¡Ay, qué grande está! ¿Ya me desvestiste? ¡Sí, mamá! ¡Al rato, al rato, mamá! ¡Al rato! ¡Denta! ¿Es en serio? Tenían que ser mexicanos, vale, tenían Cuando tu papá te daba cerveza ¡No, compadre! ¡Hombre, compadre! ¡Mire, mijo! ¡Mijo! ¡Eh! Es que le doy un trajito a mi hijo ¡Eh, mijo! ¡Tómele! ¡Tómele! ¡No! ¡No sabe mala esta! ¡No sabe mala! ¡Tómele! ¡Chingale, mijo! ¡Eso, eh! ¡Eh, compadre! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Échale! ¡Dele, dele! ¡Que se va a decir nombrecito! ¡Ay, está morriendo! ¡No, papá! ¡No! ¡No, papá! ¡No quiero! ¡No! ¡Es guaky! ¡Toy hay una amargura! ¡No quiero! ¡Papá! ¡Que no le gusta que esté amargura! ¡Ah, ce en vivo! vio compadre vio esto es macho como su padre esta morrillo esta morrillo esta morrillo esta morrillo ahora que onda jefe que onda vamos por una que vamos nos chingamos y vamos por una que guama jefe nos chingamos una y una o va a toparle va a aguantar mas nos chingamos una seca guama eh como puedes ir mendigo muchacho pues no como que voy por una shot 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 ah que hijos no hombre le voy a hacer a tu madre le voy ven un mas quien te enseño a tomar asi vale quien no es que son chingaderas vale tomas mucho ven por aca ven que onda jefe me va a toparle si te zumba la oreja es porque hablan mal de ti no te pego quien quien estan hablando mal de mi me esta zumbando la oreja me esta zumbando la oreja quien chingado pinche pancha esa pancha de estar hablando mira mira Miguel para que deje de hablar no hombre si me zumbo mira para que deje de hablar en mas Te la voy a mochar si ah es de mexicanos controlator a la presion con una coca ay Dios mio ¡Amá! ¡Amá se me estaba bajando la presión! ¡Dime, amá! ¡Amá se me estaba bajando la presión! ¡Dime algo! ¡Llígame al hospital! ¡Llígame al médico! ¿Cómo? ¿Cómo que una coca? ¿Cómo que una? ¡No! ¿Cómo que? ¡Amá, pero! ¿Esto seguro? ¿Seguro? Entonces voy y con una coca se me quita la bajada de presión ¡Arre pues! ¡Arre! Es de mexicanos, es de mexicanos O me curo o me muero, no hay pedo Es de mexicanos desmayarse en los honores a la bandera Es lunes, es lunes tenemos que venir de gala para la ceremonia Tenemos que venir, pero se venció la camisa Si ya no la lave Mexicanos a grito Es de mexicanos cantar el nueve nueve Ok, ok, tu podrías decir Nine, 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 nine Nueve Nueve Nueve, nueve, nueve Podrías decirlo? Pues a huevo panito, como no, que andamos a puro chingado Este Como me dijiste? Nine, 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 nine Este, no pico ingles, no pico ingles Tampoco, ok, a ver, déjame si me sale Ok, déjame si me sale, vato A ver, este Nueve Nueve, nueve, nueve Uh! Ok, vaya o no Nueve, 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 nueve Uh! Nueve, nueve Este mexicano rompe la envoltura para reutilizarla Uh! A huevo, regalo, regalo, regalo Uh! Ay, 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 no rompas, no rompas la envoltura del regalo Cada vez que lo podemos reutilizar Hay que contribuir al medio ambiente, niño Está bueno, ma, está bueno No lo voy a romper para usarlo No lo voy a romper Ay, ay, está muy caro el pinche papel Eh! Y esto qué? Otro pantalón o qué? Ahí está su papel de un peso Se lo compro Es de mexicanos Quita la primer tortilla y comete las demás Ahora sí, ahora sí, ahora sí Las tortillitas Todas las tortill... Es de mexicanos Es de mexicanos respeta la ley del zafo Eh! Duel, qué? Quién? 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 Quién va por la cerveza? Quién? Eh! Zafo! 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 Zf! Zafo! Zafo!